Hola a todos, soy la doctora Isabel Mayordomo, profesora y directora del centro IMG. Quisiera presentaros el curso de dietoterapia energética. ¿En qué consiste este curso? Pues consiste en aprender el concepto de nutrición bajo el punto de vista de la medicina tradicional china. Con la dietoterapia energética se aprende a combinar los alimentos en función de su energía intrínseca. La energía que transmiten a nuestro organismo. Y no hablamos de energía química, sino de la energía vital, lo que mueve cada alimento en nuestro organismo. Más allá de los nutrientes, o además de los nutrientes. Es muy interesante conocer este efecto de los alimentos en nuestro cuerpo. Y saber cómo podemos combinarlos para lograr equilibrar y armonizar tanto nuestra parte física como psíquica. Así pues, el curso de dietoterapia energética es muy interesante. Es una forma de completar otras muchas terapias como armonicoterapia o la acupuntura, tuina, cualquier terapia que vosotros realicéis. Esto es un añadido. No se trata de hacer dietas estrictas, sino saber escoger la combinación de alimentos. Y también, muy importante, saber cómo debemos cocinarlos. Porque también la forma de cocinar altera, modifica la energía que transmiten los alimentos. Así pues, espero que hagáis este curso porque os va a aportar mucha información y muy útil. Y es un apoyo muy interesante para vuestras terapias. A los espero en el Centro IMG.